Bienvenidos a mi hogar Dulce Hogar. Hoy les cocinaré una salsa de piña. Los ingredientes para esta salsa, sal, aceite, pimienta, piña, limones, cebolla, tomates verdes de hoja, ajos, chiles habaneros y cilantro. El primer paso, vamos a picar nuestra piña, yo ya la tengo pelada, no importa que tan grandes sean los pedazos, de todos modos a la hora de hacerla vamos a picarla, cuando ya esté tatemada. Ahora cortamos nuestra cebolla morada, a mi me gusta esta cebolla morada porque hace muy buen contraste con la piña, se ve muy bonita sus colores. No me gusta picarla tan chiquitita, un poquito grandecita, que se vean los colores. Si la hacemos muy chiquitita se nos pierde la cebolla. Lo último que vamos a picar es este cilantro. Ya tengo aquí el comal bien caliente, vamos a empezar a tatemar la piña. Vamos a poner los tomates, a mi me gusta ponerlos la primera vez así, con la colita para abajo. Y luego vamos a poner los chiles, para que se setemen bien. Y enseguida los ajos, vamos a ponerlos aquí para que también se tuesten. Vamos a ir volteando las piñas, no las vayan a dejar quemar mucho, porque se secan, pierden su jugo. Entonces las vamos a dejar así, tostaditas, no mucho. Yo puse este comal, que es muy grueso, pero él me da la temperatura parejita. Ahora, traten de no poner un comal delgadito, ese se las van nada más a chamuscar. Este la va cociendo muy bien, es un comal muy grueso, vamos a voltearlas. Así deben de quedar, para que le luzca bonita su salsa. Los tomates también ya los vamos a voltear. Y los ajos. Y ahorita nada más los vamos, como ya está muy caliente el comal, ya no los vamos a dejar mucho rato. Y ya estando así de tatemado, vamos a retirarlo. Vamos a picar nuestra piña, no tan grande, ni tan chiquita. Tienen unos cuadritos. Vamos a empezar a moler nuestros ajos y nuestras pimientas. Y para que se molan bien, le vamos a poner su sal. Y la pimienta. Ahora vamos a poner los chiles. El aroma de este chile es tan rico, con la combinación de la piña, sabe riquísimo. Ahora vamos a agregar nuestros tomates. Pueden molerlos de dos en dos, pero yo me gusta molerlos así. Y ahora vamos a agregar la mitad de nuestra piña. A mí me gusta molerle nada más la mitad y guardo la mitad para ponérsela entera. Y ahorita vamos a agregar la cebolla. Y ahora vamos a agregar la cebolla, el cilantro, la piña que separamos. Le vamos a agregar el jugo de dos limones. Le vamos a agregar la cebolla. Le vamos a agregar el chorrito de aceite. Y vamos a revolver bien. Si ustedes no tienen morcajete Pueden olerlo en la licuadora Y les va a quedar muy rico Y así nos quedó nuestra rica salsa de piña Pruébenla Háganla para que vean que rica Esta combina muy bien Con unos tacos de alpastor Con unos de carne asada Pruébenla, está muy riquísima Espero les haya gustado mi salsa de piña Suscríbanse y nos vemos la próxima semana